...y que no nos llegue por acá la polvadera, mire más, parece angelito volando esta truquita que nos dejara por ahí, un gran... ...los señores del campo por allá, los bacheros, los arriadores de Gamedo, ya usaban la campanera, y por ahí el significado de por allí viene, por allí viene, nada más compramos... ...y que tengo este galera... ...felderero famíaca, aidero famíaca, la polvo famíaca... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!